Yo de Maho. que atraviesa, que pasa la institución. Pues mi hija Jota está muy preocupado, obviamente, como todos los que estamos en este tema del fútbol. Muchísimos aspectos, ¿no? El tema deportivo, pues sabemos que no camina el equipo, estamos últimos en la tabla, una situación peligrosa, más adelante. El tema del descenso, no este año, pero el año entrante podría afectarnos esta situación. Y también el tema financiero de la institución, que es bastante grave. Entonces, obviamente, como expresidente, como socio del Deportivo Cali, como he dicho, y ojalá podamos salir lo antes posible de este bache tan grande como nunca ha tenido el Deportivo Cali. Nunca antes en la historia, doctor Marino, usted ha visto un Deportivo Cali en esta situación, en el fondo de la tabla de posiciones, resultados adversos, crisis, crisis, saldo rojo, crisis económica en el equipo. ¿Es la primera vez en la historia que usted conoce, en la historia de su carrera, este momento que vive en la actualidad el equipo? Totalmente. Yo nunca había visto esta situación. Pues nosotros, en algún momento, vimos el Cali, que pesa el octavo, el noveno puesto, por ejemplo, los cuadrangulares. pero llegar a estar de último, como estamos en este momento, como estuvimos el año pasado, terminamos un torneo de 19, y creo que el otro de 18, casi de último. Y la parte financiera, en ese momento, pues nunca, nunca la hemos vivido. Entonces, yo creo que esta es la peor crisis que ha tenido la institución, y tenemos entre todos que aportar de una u otra forma para poderla sacar adelante. Crisis en lo deportivo y en lo económico. ¿Qué está más fácil de salvar? Porque, digamos, el Cali, bueno, tiene el compromiso del domingo y se calman un poquito las aguas. Ganando el Clásico se calman las aguas, queda la tensa calma ahí, pero, pero, digamos que sirve como un revulsivo, como un bálsamo para el Deportivo Cali ganar el Clásico el domingo en condición local. Sí, sin duda alguna. el Clásico es clásico y un partido de esos tan importante puede servir para revertir la situación deportiva del club. Si se analiza la tabla de posiciones, sí, estamos en el último puesto, pero no estamos a muchos puntos del octavo. Yo no recuerdo cinco o seis puntos y cinco o seis puntos en dos partidos. Falta todavía la mitad de 30 puntos por jugarse diez partidos. o sea, que usted mejorando deportivamente puede nuevamente llegar a posiciones como para poder clasificar los cuadrangulares que es vital. Es fundamental que saque ese resultado con América porque el Clásico cambia sustancialmente. la parte financiera es un tema bastante complicado. Yo creo que aquí hay que tomar unas decisiones que hace un año estamos hablando, que hemos hablado a nivel de comités presidentes. Desafortunadamente no ha sido tenido en cuenta esto, pero es algo que hay que hacer y que también los socios tienen que entender que este modelo del Deportivo Cali ya en este momento no es factible que continúe, no hace que el club sea viable y debemos necesariamente cambiar el modelo, abrir las puertas a uno o varios inversionistas o en el peor de los casos como es en este momento recurrir a la ley 1116 la ley de insolvencia económica. No hay que tenerle temor a esta ley porque es que ante esta situación en este momento cuando el pasivo a diciembre 31 era de 100 mil millones de pesos nos vemos abocados a un tipo de situaciones complejas en este punto sujetos a embargos y demás. Yo sí creo que el comité ejecutivo y el presidente en lo que tienen que ver con esta situación financiera ya que no se ha podido dar lo del tema de los inversionistas y que no va a ser fácil pues sí debe tomar la opción de la ley 1116 es una ley que permite a las empresas siempre y cuando haya una planeación financiera para salir alguien diría no es que el Cali tiene más activos que pasivos sí el Cali tiene alrededor de 150 mil millones de pesos en activos sumando lo de las sedes sumando lo del estadio y demás y 100 mil millones de pesos en pasivos pero tiene una situación que es muy pero muy grave que es totalmente ilíquido cuando usted le ve a los jugadores las nóminas cuando está en riesgo de perder sus derechos deportivos cuando le ve a su empleo administrativo entre 4 y 5 quincenas es una situación muy compleja y eso no permite que la situación deportiva mejore entonces aquí hay aquí hay que esfuerzo de diferentes frentes el comité ejecutivo tiene que tomar esa decisión para poder salir adelante o vamos a poder salir con los ingresos que se generan básicamente se va a poder cubrir el tema de la operación del día a día pero ese pasivo es difícil de atender para cubrir necesitan unos inversionistas o que haya un plazo de 10 15 años perfectamente avalados entonces esa es decisión que deben tomar los los jugadores obviamente tienen que tener algo más de su nivel que están entregando en ese momento que no es el mejor yo creo que alguien no tiene la mejor nómina pero tampoco tiene la mejor nómina para estar de último igual el técnico tiene que hacer un autoanálisis yo he escuchado José Pinto con salida en falso tiene que hacer un autocrítico porque él también es responsable de la operación los socios tienen que cambiar la estructura del destructivo cali y que tenemos que estar abiertos para esto es decir aquí entre todos esto no es de salvar el cali ni el presidente ni el técnico ni los jugadores sino es que aquí hay varios frentes el frente deportivo y el frente financiero que es bastante complicado también doctor Marín con la muy buenas tardes cuál va a ser entonces su posición en la asamblea del sábado la posición digamos de carácter ordinaria en donde el comité ejecutivo presentará el balance los estados financieros del año pasado que ya los conoce lo que nos hicieron llegar y obviamente yo creo que el comité ejecutivo y en cabeza de su presidente tienen que citar una asamblea esta asamblea si esta la la posibilidad de de plantear la situación ciertamente porque es que yo le digo doctor yo siento que al socio se le ha dicho la verdad no se le ha dicho la verdad y aun cuando hay personas el presidente lo considero una persona muy bien intencionada es una persona que no tiene experiencia suficiente en el tema deportivo pero lo siento a veces muy iluso y el tema del fútbol es una persona bien intencionada yo no digo que al presidente hay que cambiar o no hay que dar y es de cambiar el mismo técnico pero debemos aterrizar muchísimo más en una situación tan crítica y para responder ojalá haya el espacio para plantear una situación y yo creo que en este momento lo que Cali necesita para poder salir de la situación por lo menos financiera es acogerse a la ley la génesis origen de todo esto es el tema económico el tema financiero de la institución se sabe que cuando recursos cuando la gente no es paga cuando la gente no le ha tenido los compromisos difícilmente puede atendir en todas partes de la vida o sea yo diría que lo más importante para el Cali en este momento lo que tiene que ver con el terreno financiero es acogerse a la ley 1116 la ley de insolvencia económica que permita a la institución lograr financiar las decisiones de efectos pasivos que tenía a diciembre 31 y que día a día van a entrar entonces eso es lo más importante para el Cali y obviamente que se resuelva y se mejore todo el tema deportivo porque no podemos ver que no es el mejor si a usted le plantean cambiar el modelo y la ley de insolvencia ¿cuál toma usted? mire lo ideal sería que aparecieran los inversores o el grupo inversor y hacer una exisión entre la parte deportiva y la parte administrativa la parte de ser algo que planteó muchos años pero desafortunadamente el socio del Cali es un socio que todavía vive del lirismo vive del romanticismo este modelo funcionó hace muchísimos años pero ya ya hoy en día se necesita un modelo diferente que le elijan los directivos de una institución que no está encarga de espacio que haya una sola cabeza que tome decisiones y desafortunadamente en el Cali lo digo con toda en el Cali el Cali es de todos y no es de nadie ¿sí? el Cali no es lo mismo y para agitarlo concretamente la América que tiene un inversionista y que él tiene que responder por su propio patrimonio y tiene que cuidar su propio patrimonio en el Cali un exigente se puede equivocar de buena fe y si se equivocó de buena fe en una negociación pues el que perdió es la institución ¿sí? no perdió él su patrimonio entonces ese modelo hay que cambiarlo hay que cambiarlo tiene que haber unos inversionistas tiene que haber un grupo inversor que ese grupo inversor tenga el mando del comité ejecutivo ¿sí? que son las elecciones eso es transparente para los hinchas el hincha lo que quiere es ver el buen fútbol y a la final el socio lo que quiere es que haya un buen un buen equipo y obviamente que se le dé la posibilidad es una negociación que se puede hacer tiene al socio que tenga su boleta para que la decisión deportiva esté en la cabeza de una persona que es la que invierte el dinero el modelo actual para responder su pregunta esa es la primera opción y la segunda opción es la ley 1110 la ley 1116 que permite que las empresas que tienen dificultad financiera puedan poderse sobre todo si tienen dificultades de liquidez de flujo de caja por Cali Cali tiene activos tiene 50 millones de pesos más en activos que los pasivos y a 150 eso es totalmente claro pero no tiene la liquidez y los ingresos para cumplir con sus obligaciones y para eso 616 porque es que nosotros estamos abocados ante un embargo yo no sé en este momento si estamos en el Deportivo Cali o no entonces la situación es compleja y yo creo que ya no aguanta más no aguanta más no tomar una decisión de raíz de grandes problemas de grandes soluciones doctor Mau doctor Fernando Marín usted en una respuesta anterior acaba de decir a los socios del Deportivo Cali no le han dicho la verdad ¿cuál es esa verdad? ¿qué conoce usted doctor Marín? que no la verdad es que esta es una situación absolutamente crítica absolutamente crítica que hay unos pasivos que son pasivos que generan una carga inmensa desde el punto de vista de intereses pasivos los intereses de la vida son intereses inmensos altísimos y lo que no son condonables son intereses superiores al 30% que se lo comen y lo absorben las deudas que hay con la CGP hay una serie de cosas que hay que plantearle al socio hay que sacar a los cuadros para que el socio entienda pero no estar hablando de fallitos de agua como yo escucho a veces que son inversionistas que existen las posibilidades no conozco no conozco realmente el primer inversionista de fuente seria que realmente quiera invertir en el Deportivo Cali entonces ahí como salen las cifras claras porque es que esta situación JJ y colegas de la edad no la para más la situación estamos en el fondo prácticamente vuelvo y repito el solo hecho el solo hecho de que el equipo comience a hacer una buena campaña deportiva no nos va a permitir fácilmente crisis financiera el pasivo es un pasivo demasiado alto demasiado alto cuando se habla de 100 mil millones de pesos eso es una cantidad de plata enorme entonces hay que hay que buscar una solución de plano y grande como es si se consigue ese inversionista o ese grupo inversor puede dar la negociación cuanto antes que seguramente no lo han conseguido y los otros si no se consigue buscar y acogerse a la ley de 2006 que permite que la institución pueda salir adelante y proteger sus bienes proteger sus bienes y su subsistencia porque de resto vamos a estar muy comprometidos en perder esos activos entonces yo sí creo que el comité ejecutivo y el presidente que entiendo que es una persona bien intencionada hay que tomar estas acciones y venderla a los socios y la institución pública son del Deportivo Cali con el saludo cordial expresidente Fernando Malini expresidente del Deportivo Cali los saluda José Solarte bueno hay debido a unos videos que están rondando hay que decir antes de hacerle la pregunta doctor que esos videos son viejos son videos viejos del año 2019 son esos videos para Hugo Sala y para varios colegas que me han escrito es un fake news diciéndome de los disturbios en la avenida Vázquez Cobo o sea si pasaron pero así en el 2019 incluso yo estuve presente ahí en ese adentro en este momento la Vázquez Cobo está totalmente tranquila no está pasando nada en la sede está todo normal pero yo debido a esto me surge una pregunta con el expresidente y es la relación expresidente o cómo es esa relación porque todos tenemos esa pregunta en la mente cómo es la relación de las directivas con las barras de los de los equipos en el caso ese que van a apretar a los equipos que exigen esto que exigen lo otro cómo es exactamente la verdad la verdad de lo que es una relación directiva y barra en un equipo presidente bueno yo realmente en este momento no sé cómo sea la relación de otras el comité actual o su presidente no ha llamado a los presidentes a consulta en el tema político no conocemos la situación y yo creo que ahí es uno de los pecados que se está cometiendo dentro de ese comité de presidencia hay personas que tienen un bagaje es que alta en este tema no solamente deportivos y financieros y nunca por lo menos en este periodo no se nos ha consultado yo creo que llevamos ocho nueve meses sin tener una yo realmente no sé cómo está la relación lo que sí hay que pedirle a los hinchas es que haya facilidad porque en este momento el Cali está en una ocasión donde los jugadores se sienten afectados totalmente por la situación es indudable entonces si hay el apoyo y a los mismos hinchas desde el punto de vista deportivo yo desconozco cuál es la relación que tiene el ejecutivo actual con los miembros bueno doctor Fernando Marín muchas gracias por estar acá en el Corrillo de Amado y que el domingo en Palma Seca cinco y treinta la tarde Cali América por favor tengamos un clásico Vallecaucano en paz fútbol en paz es lo que queremos todos doctor Marín un abrazo y feliz tarde bueno JJ mucho gusto y feliz tarde chau